Buenas tardes, Albert, Dan Alonso de Televisión Española. Cerráis la primera vuelta a un punto de la cuarta plaza, un balance muy satisfactorio. Sí, hola, buenas tardes y feliz año para los que no lo había visto todavía. Pues sí, la verdad que uno de los objetivos que habíamos hablado internamente antes del partido de hoy era poder conseguir acabar esa primera vuelta en Mestalla de manera invicta y bueno, yo creo que se ha conseguido gracias al esfuerzo de los jugadores, gracias al apoyo de la afición y la verdad que bueno, estamos satisfechos de haber logrado eso. Míster, gracias Alfonso, Manolo Montaz, Uber Radio en directe. Enhorabuena por la victoria. ¿Qué es lo que ha pasado para que el equipo acabara patint durante algunos minutos? Tot i que yo creo que ha fet 60-70 minutos, una miqueta de sort, haguera pogut aumentar fácil el marcador, pero no sé si es que el Valencia ha visto que no tancaba el partido, i que el Eibar s'ha vist que tot i que no estava fent-ho bé, tenia possibilitats de ficar-se dins i tot això ha acabat passant factura en els minuts finals. Gràcies. Sí, bueno, crec que ho has explicat molt bé. Quan no tangues el partit contra qualsevol equip, doncs és molt normal que els últims minuts patiessis una mica. Però, i quan jugues amb un equip com l'Eibar, per la seva manera de jugar, que no ha de fer perill, no ha de fer grans elaboracions de joc, doncs més encara, no? Però jo crec que sí que és cert que hem jugat una primera mitja hora de partit molt bona, i sí que és cert que hem tingut ocasions bastant clares per fer més gols, però no hem estat encertats en aquest últim passe, en aquesta definició final davant del porter, i quan un arriba als últims minuts del partit d'aquesta manera, doncs és normal que puguis patir una mica. Jo crec que, independentment d'això, així com a tres cops ens havíem tingut dificultats aquests últims minuts, que havíem parlat, que havíem rebut alguns gols, crec que hem gestionat bastant bé els últims minuts del partit, i bé, és una cosa a tenir en compte també. Míster, aquí, buenas tardes, Adrián Rubio a la Cadena SER. Su homólogo en l'Eibar, José Luis Mendelibar, ha dit hace pocos minutos aquí en sala de premsa que su equipo ha cambiado mucho en la segunda parte su Eibar, adelantando la defensa y evitando que su Valencia jugara más o combinara más entre líneas, que eso le había hecho mucho daño a su equipo en el primer tiempo. ¿Cómo se podía haber contraestado eso en el segundo tiempo? ¿Cómo lo ha visto usted desde el banquillo? Porque la teoría desde fuera dice que si el Eibar adelanta su defensa, un Valencia con gente rápida como Ferran, como Rodrigo, podría encontrar espacio a su espalda. Y salvo los primeros 15 minutos, no ha aparecido eso en el segundo tiempo. Gracias. Sí, bueno, creo que sí que es cierto que en la primera parte les hemos puesto en dificultades. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Y la segunda parte sí que es cierto que nos ha costado más. Entendíamos que a raíz del resultado, de nuestro resultado favorable y desfavorable para ellos, iban a asumir más riesgos. Pero bueno, yo siempre veo a Eibar un equipo muy decidido, muy atrevido. En la primera parte también ha sido igual y con 0-0 igual. Que va hacia adelante siempre, que quiere jugar en campo contrario, que presiona muy bien, con mucha intensidad. Y la segunda parte, pues nos ha faltado ese último pase. Porque creo que sí que es cierto que sin tener la fluidez de la primera parte, que sí que es cierto, hemos llegado a la portería rival. Hemos tenido ocasiones, yo creo que claras, pero bueno, al final no hemos podido materializar ninguna. Mister, enhorabuena por la victoria. Carlos García, de la 97.7, en directo. La gente que nos está escuchando ahora, en la radio, los aficionados del Valencia, quieren saber cómo está el vestuario de cara a la Supercopa. Próximo miércoles, usted no quería hablar hasta después del partido, yo ya le pregunto. El año pasado la plantilla dijo, queremos la Copa. ¿Cómo va el ánimo para conseguir esta Supercopa? Bueno, pues no nos ha dado tiempo todavía. Estamos disfrutando esta victoria este rato. Y bueno, apenas he estado por el vestuario tampoco todavía. Pero bueno, la mejor medicina para afrontar el siguiente partido es ganar. Es ganar el anterior. Entonces, bueno, creo que nos vamos a jugar la Supercopa con una buena dinámica. Era muy importante ganar hoy con nuestra gente. Creo que hemos conseguido ese objetivo del que hablamos antes. Y ahora, por bueno, afrontar la Supercopa de la mejor manera. Bueno, pues es un reto más para nosotros, para este equipo. Sabemos la dificultad que conlleva ganar un título así con los equipos tan buenos que hay. Pero bueno, vamos con la máxima ilusión. Y seguramente que los jugadores del equipo con la mayor motivación, como no puede ser de otra manera. Buenas, Míster. Javier Lázaro de Radio Marca. Es verdad que son dos o tres meses lo que lleva al máximo nivel. Tiene 19 años. Pero le pregunto si considera lógico el debate de si Ferran Torres puede ir en marzo con la selección o debe ir con la selección. Si le parece que está ya para que entremos un poco en el debate de si es un futbolista seleccionable de cara a la Eurocopa. Bueno, yo en mi opinión, y ya os lo he dicho otras veces también con estos chicos tan jóvenes, pues yo creo que hay que ir paso a paso, dejarles su tiempo y su espacio. Y indudablemente que Ferran está jugando a un gran nivel, pero yo creo que lo mejor que le puede venir a Ferran es la normalidad y que le dejemos trabajar. Y Ferran, la verdad que no me preocupa ahora mismo si en marzo fuera la selección, me preocupa que mañana entrene y pasado y se prepare para el miércoles y el siguiente y así. Y que siga con esa dinámica buena. Hola, señor Celades, muy buena. Chimo Asmano en directo para el carrusel deportivo de la cadena SER. Le han preguntado algo parecido al principio, pero me gustaría que fuera algo más explícito. ¿Habría firmado ese 11 de septiembre, creo que fue, ese 11-S, el día que usted aterrizó aquí, ¿habría firmado hoy que es día de hacer balance, haber terminado la primera vuelta, como la ha terminado con la Champions? Es decir, poniendo una nota que me gustaría que le pusiera, notable, sobresaliente, ¿qué pondría el señor Celades si se lo habría firmado? No, ya sabéis que no me pongo notas. Yo estoy aquí para trabajar e intento esforzarme al máximo y que el equipo cada día tenga más recursos, pero nada más. Estamos contentos por donde estamos. Tampoco es una situación súper excepcional, pero es una situación creo que buena. Y para mí, vuelvo a repetirlo de siempre, pero a mí mi alegría es poder trabajar aquí todos los días en este magnífico club, con este grupo de jugadores, y esa es mi alegría. Así, Albert, José Luis Sánchez en directo a Punt Media, programa desde la banda. M'agradaria preguntarle por la situación de la portería del Valencia. Avui ha jugado Jaume, con actuaciones decisivas. Con el anterior entrenador, los dos porteros que había repartían las competiciones, un jugaba la Lliga y la Champions, y el otro la Copa del Rey. ¿Voldría saber si en usted también hay un repartimiento de competiciones entre los porteros o participen los dos en las mismas oportunidades para ser titular, independientemente de la competición, y si hoy Jaume ha jugado para tener continuidad y rodaje de cara a la Supercopa? Es una decisión que hemos pres, como cualquier otra, de cualquier jugador. No tenemos nada para establecer que un juguí una competición y un otro. Aniremos sobre la marcha, como jugadores, dependiendo de las elecciones que tengamos y de lo que creímos conveniente para cada partido, decidiremos. Ese ha sido hoy. Hola, Albert Lourdes de las provincias. Le quería preguntar por Garay si no ha jugado por alguna molestia o ha sido una decisión técnica. Sí, ha sido una decisión técnica. Aquí, Mr. Héctor Gómez, para el partido de tribuna en directo. Lo primero, feliz año que no lo haya visto. Enhorabuena por la victoria. Y le hago dos preguntas. La primera, andando un poco en el tema de la portería, que lo ciñe un poco a la decisión de hoy, pero es usted un entrenador de rotar porteros o de que los porteros cojan confianza bajo palos, que es un poco lo que está establecido. Y la segunda, ¿por qué ha apurado tanto los cambios? Cuando el equipo en la segunda parte parece que le ha costado un poquito más, ¿por qué los ha apurado tanto? ¿Veía bien el equipo o no quería tocar nada? ¿Por qué ha apurado tanto los cambios hasta última hora? Sí, en cuanto a los cambios, sí, bueno, pues a lo mejor puede ser. La verdad que teníamos la sensación de que hemos estado hablando, si cambiamos, cómo hemos cambiado al final, un poco de sistema, de manera de jugar, fortalecer un poco por dentro, pero también nos daba algo de miedo en la parte defensiva, esos centros laterales, que es una de las virtudes principales de Leyva, descuidado un poco las bandas, y bueno, la verdad que, bueno, es posible, es posible que hayamos tardado demasiado en hacer los cambios, posiblemente sea así, pero yo me quedo que con los que, que los tres cambios que han salido han salido muy bien, yo con eso me quedo, que Kevin ha hecho unos buenos minutos, que Condovia ha hecho unos buenos minutos, y que Cherichev, que es muy difícil salir cinco minutos y hacerlo de esa manera, y meterse en el partido tal como estaba el partido, y tener ese rendimiento, yo lo considero que es muy difícil, y la verdad que estoy muy contento de cómo se han comportado, de cómo han rendido. Y en cuanto a la portería, pues vuelvo a repetir lo mismo, es sobre la marcha, no hay nada preestablecido, entonces, dependiendo de las relaciones que tengamos, iremos decidiendo. Míster, nuevamente, Alfonso, contra el plazo de Radio en directe, li pico preguntar, li vaig a fer dos qüestions, una sobre la portería i una otra en general, la de la portería es, si no recordo malament, estas de las últimas años, la primera vuelta que, exceptuando una situación especial como el final de la temporada passada donde se había de rodar, pero a la final de Europa, Jaume guña el debate de la portería, es la primera vuelta, que unante con el su compañero guña este debate, un debate yo entiendo que sea, creo que mentalmente, pero al futbolista, eso va a ser una empenta para donar-li más apró, más seguridad, que ya está demostrando en los últimos partidos, una, i dos, en el caso de Jaume, en el caso ahora de altres futbolistas que van anant incorporant, sí que, les cuales vostre ha tirat mà quan l'equip arrossegava 6, 7, 9, 8 baixes, esta parte de que ahora estos futbolistas no puguen entrar tant, es la parte más ingrata per utilizar el otro cualificativo de la tasca de entrenador, gracias. Sí, sens dubte que sí, sens dubte que sí, no poder fer jugar jugadores que creus que fan mereixements per poder jugar, és la tasca més difícil de Sant Ramon, però hem de decidir i el fet, l'exemple que m'estàs comentant i que altres companys teus m'han preguntat, l'exemple de la porteria d'avui, això no vol dir que no estiguem contents amb el Silesen, simplement estem contents amb els dos i amb el Christian també, el teu supporter que tenim, simplement que hem de decidir i avui hem decidit això, això no vol dir que això serà per sempre, és que no ho sabem, aquesta és la realitat, coneixem els nostres esporters i depenent de la situació que ens anem trobant, doncs anirem prenent decisions, però bueno, això que em preguntava el teu company, l'he de confiança, jo crec que tots els jugadors, no només esporters, volen confiança i segurament sigui la millor eina per poder jugar a futbol, tenir la confiança del seu entrenador o la confiança pròpia, però bueno, nosaltres tenim molta confiança a tots els jugadors que tenim i per això hem fet jugar a tots els jugadors i mica en mica anirem veient i seguirem prenent decisions depèn de la situació que trobem. Per la confiança del porter és positiu, no? Que és positiu, el que? Bueno, no es desconec si ha guanyat el debat de veritat. Torno a dir, internament estem molt contents amb els esporters que tenim i torno a repetir en quant a la confiança, doncs, sens dubte, però no només esporters, tots els jugadors. Si li preguntes a algú que és el que vol del seu entrenador és tenir la confiança. Así que, bueno, un hecho estén. Mister, ha dicho usted que Garay no ha jugado hoy por decisión técnica. ¿Le ha influido o le puede influir a usted a corto o medio plazo la situación contractual del argentino con el club? Lo digo por si le ve al 100% enfocado y centrado en lo psicológico, dejando al margen esta situación, que imagino que no es fácil tampoco para él de su situación contractual. Gracias. No, no me ha influido para nada. Por situaciones así. ¿Usted qué se huele con Garay? Después de esa conversación que dejó caer el otro día que había tenido. Sí, sí, no lo niego para nada. Hablo con todos los jugadores y con Garay hablamos de la situación por la que está pasando, claro que sí. Y no tiene nada que ver. Mi opinión, por el hecho de que no haya jugado hoy, mi opinión sigue siendo la misma. Entonces, la predisposición. Yo creo, como dije ayer, cuando hay una situación como esta, lo ideal es que no dure mucho y que todas las partes queden satisfechas. Eso para mí es lo principal, que el jugador se sienta valorado, querido, y que el club sienta que es un jugador que puede contar con él y que tiene predisposición máxima para estar aquí. Yo ahora mismo veo todo en esa dirección. ¿Pero entiende que el jugador pueda pedir dos años? Claro que sí. Entiendo todo. Aquí por pedir, todo el mundo puede pedir lo que quiera, claro que sí. En una negociación existen estas cosas y además, por supuesto, yo creo que es totalmente lícito que cada uno pueda defender sus intereses, claro que sí. ¿Cómo no va a ser así? Hacemos la última pregunta, por favor. Noel Rodilla, enhorabuena al ver por la victoria 99.9 Valencia Radio. Generalmente los jugadores se quedan en el centro del campo a despedir la afición y a dar gracias por los ánimos. Hoy dos jugadores como son Denis Cherisev y Kevin Gamero no lo han hecho. Se han marchado antes de hora. ¿Ha ocurrido algo? No quiero que sepan. No quiero que sepan. No quiero que sepan. No quiero que sepan.